¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía! Con la salida a la venta de Red Dead Redemption 2 ha salido una verdad incómoda que a los fanboys de Sony no les va a hacer ninguna gracia y es que los juegos exclusivos a día de hoy ya casi no importan ya cada vez hay menos juegos exclusivos tanto en una plataforma como en otra plataforma entonces lo más importante en una consola que nos mientan que ya no son sus juegos exclusivos lo más importante en una consola son los juegos multiplataforma ¿Dónde se van a ver mejor esos juegos multiplataforma? ¿Y qué servicios te puede ofrecer una compañía u otra? En este caso Red Dead Redemption 2 que salió a la venta el 26 de octubre ¿Vale? Ya ha conseguido vender 17 millones de unidades Repito, 17 millones de videojuegos vendidos del Red Dead Redemption 2 Eso, eso no lo ha conseguido ningún juego exclusivo ni de Microsoft ni de Sony Tanto que presumen los fanboys de Sony de sus juegos exclusivos Apenas sus juegos exclusivos han vendido nada Aunque sumáramos todas las ventas del Spider-Man, del God of War, de Detroit Beacon Human No llegarían a los 17 millones ni de coña Ni de coña amigos Así que que no os mientan ¿Vale? Los fanboys de Sony cuando dicen que a la hora de comprar una consola lo importante son sus juegos exclusivos Para nada, para nada Lo importante realmente, el plato fuerte ¿Vale? Son los juegos multiplataforma Como el Red Dead Redemption, cuando salga el nuevo GTA Cuando los Black Ops, o sea los Call of Duty Los Battlefield Todos, o sea, todas las franquicias grandes Son juegos multiplataforma Luego, lo más importante Son los servicios a la hora de comprar una consola Los servicios online que te puede ofrecer una consola u otra Que esa consola tenga retrocompatibilidad Que esa consola a día de hoy sea la más potente en el mercado O sea, realmente Si el 90% de los títulos Son juegos multiplataforma Lo que tienes que mirar es ¿Dónde vas a disfrutar de esos 90% de títulos multiplataforma mejor? ¿En Sony? ¿O en Microsoft? Hostia, todo el mundo sabe que si quieres jugar a las mejores versiones De los juegos multiplataforma Es en la Xbox One X O sea, eso lo sabe todo el mundo en serio Red Dead Redemption 2 en Xbox One X No tiene nada que ver con Red Dead Redemption 2 De PS4 Pro Es infinitamente mejor Que la versión de PS4 Pro Prácticamente estamos hablando de que Parece un juego de nueva generación En la Xbox One X Así que, amigos Que no os mientan Que a la hora de comprar Lo más importante son los juegos exclusivos Porque los juegos exclusivos de Sony Apenas venden una antética mierda En serio Apenas venden una antética mierda Ni los fanboys de Sony Se compran los juegos exclusivos De la... De su compañía Así que realmente Lo más importante es que una compañía Te ofrezca una consola Mega potente En este caso es Microsoft Con Xbox One X Y una consola que te ofrezca Buenos servicios Como es Microsoft con la Xbox One ¿Vale? Con el Live El Xbox Game Pass El EA Haces Retrocompatibilidad Y muchas más cosas Así que Realmente Con Red Dead Redemption 2 Ha salido la verdad Una verdad Bastante incómoda Para los fanboys de Sony Que demuestra Que a día de hoy Los juegos exclusivos Apenas importa Realmente El plato fuerte Están En los juegos multiplataforma Y donde está Su mejor versión Y la mejor versión Está en la Xbox One X ¡Pojojo! Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Por favor Dale like Compartir Y como dirían Los fanboys De Sony Venga Tete Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós